¿Qué es el Poder Ejecutivo? ¿Qué es el Poder Ejecutivo? En la judicialización de los casos, bajo los principios fundamentales que nunca debemos de olvidar. El Estado de Derecho reconoce, en el caso de Honduras, el Estado de Inocencia, mientras no se compruebe lo contrario. Porque si no, caemos en algo que es una degeneración tan grave que se convierte en linchamiento. Y eso es todo lo contrario a hacer justicia. El debido proceso, entre otros principios universales. Alguien me decía a mí que de Centroamérica, de la región, tenemos un gran reto, los hondureños. Y es que debemos de ser el país o de los dos países que más necesitamos afianzar el Estado de Inocencia. Creo que ahí tenemos un enorme reto. Unido en este tema, para aumentar estos pasos que estamos trazando, encontramos una enorme receptividad. Pero también el reclamo de muchos hondureños que le han apostado a cambiar las cosas y que sienten que no hemos sido lo suficientemente vocales o fuertes en nuestra voz o en la capacidad de repetir para afianzar lo bueno que ya hemos hecho. Con las disculpas del caso de los que ya conocen esto, me parece que hay que hacer justicia a lo que ya hemos hecho. Después, Honduras pasa de ser receptor de la cooperación a donar a otros países. Fíjense bien, hemos donado nuestro sistema informático de CISOX, que es todo un sistema para estos procesos de transparencia, a Panamá. Lo hemos donado a Malawi y al Estado de Nuevo León en México. ¿Quiénes lo hemos hecho? Perdón que insista, solo quiero destacarlo. Lo hemos hecho los hondureños. En abril del 2018, en el marco de la octava cumbre de las Américas, suscribimos el compromiso en Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Y al momento de la firma, el Estado de Honduras había cumplido con más de 80% de las obligaciones de ese compromiso. El proceso de la depuración policial, hoy es referente en el continente. Y lo hemos hecho los hondureños, con el acompañamiento aquí de muchos amigos extranjeros. Muchos están aquí, representaciones que están aquí. Pero también ha sido un modelo interesante, donde la sociedad civil ha participado. Donde la entidad de gobierno, la Secretaría de Seguridad, su ministro y su equipo, se han dejado acompañar. Y hemos avanzado de manera notable. Ahora vienen a Honduras a que les expliquemos cómo pueden mejorar las policías en otros lugares de la región. Cuando miramos para atrás cómo estaba el país, tomado en prácticamente todos los sectores de la sociedad, públicos o privados, en lo que respecta al narcotráfico, esa es una de las más altas expresiones de corrupción en las sociedades actuales. Entonces, poca gente quería hablar de esos temas. Algunos decidimos no hablar mucho, sino actuar. Y ahora el país está siendo diferente. ¿Y lo hemos hecho quiénes? Los hondureños. En este caso, con el acompañamiento, muchas veces de México, de Colombia, de Estados Unidos. Muchas veces me preguntan, ¿y usted, presidente, por qué no hace nada en el caso del registro? Bueno, no es parte del Poder Ejecutivo. Pero no quiere decir que no podemos apoyar al Congreso cuando tome su decisión. Si me permiten, tengo que empezar por reconocer algo sumamente grave que nosotros miramos desde el Poder Ejecutivo con respecto al registro. No es aceptable que se sustituyan los asientos de nacimiento de hondureños por extranjeros y que después terminen estos extranjeros con identidades de hondureñas suplantados o personas que ya fallecieron aparecen vivos con la suplantación de estas identidades. Probablemente existen indicios de que algunos de los que emigran de otros países de la región llevan identidades hondureñas. Niños, lamentablemente. Ahí hay mucho por hacer.